¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento el calor que hay entre los dos Será el amor lo que estamos viviendo Y al tomarte mi alma siento yo Como tu cuerpo vibra de emoción Amor grande como el mar Grande como el sol Libre como el viento Amor grande es nuestro amor Libre como el sol Libre como el viento Quiero sentir contigo esta pasión Que el amor nos da en cada momento Y revivir contigo una vez más Tenerte así hasta la eternidad Amor grande como el mar Grande como el sol Libre como el viento Amor grande es nuestro amor Libre como el sol Libre somos tú Es verdad que estás conmigo Son tus ojos los que estoy mirando Y es mi voz la que sientes Y es mi mano en tu mano Y es el calor de amor que te hace mía No me olvides por favor No, no puedo ya olvidarte Es imposible olvidar tu inocencia Olvidar tu cantor Tu sonrisa de niña que despierta al amor Y es mi voz la que te hace mía